Cuando yo escucho la palabra fútbol, en principio lo que viene a mi mente es pasión, es infancia, es libertad, es ocio, es diversión, pero habría que matizar porque yo en los últimos años me he dedicado al periodismo deportivo, en los últimos años específicamente al periodismo deportivo en televisión y además casi de forma diaria, con lo cual ya ha empezado a dejar de ser libertad, ha dejado de ser entretenimiento y ha comenzado a ser profesión. Está mal que yo diga que el fútbol ha llegado a una dimensión excesiva y a una preponderancia mediática y social pues probablemente por encima de su significado real y de su trascendencia, porque al final pues no deja de ser un juego. Digo que está mal que lo diga yo porque entre otras cosas yo vivo de esto y puedo pagar el alquiler gracias a que existe el fútbol y a que existe toda una industria generada y montada en torno al fútbol, pero yo sí que creo que tiene una trascendencia probablemente por encima de lo deseable. A mí me parece que a veces pues es una manera de entretener a las masas, aunque es un discurso que probablemente pues mucha gente no compre, pero a mí sí que me da la sensación de que estamos llegando ya a un punto de excesiva pues presencia en los medios de comunicación, prácticamente cada día hay un partido mínimo, un partido de fútbol, porque si no parece que falta algo. A veces me da la sensación de que estamos también cerca de matar la gallina de los huevos de oro, al final tan peligroso es quizá lo mejor pues el no haber tenido la posibilidad de acceder al fútbol que a lo mejor teníamos hace 30 o 40 años, pero ahora estamos en el extremo absolutamente contrario y me da la sensación de que sí que estamos flirteando con la posibilidad de sobresaturar a la gente con una excesiva oferta de fútbol. Da la sensación de que ha perdido un poquito de vigencia táctica, pero a mí me gusta mucho la posición del media punta por detrás del delantero. El jugador que disfruta llegando, no estando, que disfruta pasando, no tanto marcando y que normalmente es el jugador técnicamente más fino. Para mí hay un jugador, hay muchos, pero el que realmente me hizo feliz y el que realmente si yo pienso en él me sigue haciendo feliz aún casi 30 años después es Najin, porque yo soy de Zaragoza, yo soy aragonés y Najin pues nos hizo a todos una noche de mayo de 1995, nos hizo mucho más felices por lo que nos queda de vida y es algo que yo afortunadamente habrá podido tener la posibilidad de estar cerca y de agradecérselo porque si en algún momento del día pienso en él me convierto en un poquito más feliz. Yo hay que decir que estuve cuatro años de corresponsal en Alemania haciendo información generalista y allí ya empecé a entrar en contacto con una revista alemana que se llama Elfreunde pero entré en contacto como cualquiera puede entrar en contacto en un kiosco, es decir, como lector y me gustó mucho ese acercamiento que hacía Elfreunde no tanto al fútbol como fenómeno de masas sino como un apartado de la cultura de masas que no es exactamente lo mismo. Entonces tratar el fútbol como un acontecimiento cultural que tiene implicaciones sociales, que en algunos casos puede tener implicaciones políticas, culturales, históricas de todo tipo, me pareció que era un acercamiento muy interesante y bueno cuando regresé a Barcelona entré en contacto con un grupo de compañeros, periodistas, escritores, ilustradores, fotógrafos, diseñadores también y bueno pues nos lanzamos a la aventura. Ocho años después Panenca sigue fiel a su cita, cada mes aparece con 116 páginas de cultura futbolística, recuerdo al principio cuando había que explicar lo que era la cultura futbolística, no que era una revista nueva de fútbol sino que era una revista nueva de algo un poco diferente a lo que ya había existido pues por ejemplo con Don Balón y con otras publicaciones. Nosotros buscábamos en un momento de crisis del periodismo, de crisis del papel pues apostamos por hablar de fútbol desde este prisma más cultural pero encima hacerlo utilizando el papel que ya era algo como bastante revolucionario y que más revolucionario, que más contracultural, que más sorprendente que ir a disparar un penalti que le puede dar a tu país el primer título de una Eurocopa contra Alemania en el año 76 que dispararlo bombeado, suave y por el centro como Antonín Panenca. Bueno yo creo que tradicionalmente sobre todo en el estado español, quizás no tanto en otros países, en Argentina, en Inglaterra siempre había habido muy buena relación entre cultura y fútbol pero aquí pues yo creo que desde tiempos de la dictadura siempre se asoció al fútbol como algo alienante, algo que alejaba dijéramos a la gente de cuestiones más importantes sobre todo políticas y se utilizaba el fútbol de hecho pues para tratar de frenar a las ansias de libertad que pudiera existir y desde entonces ha habido como esa mala relación o como esa relación de desconfianza, que no sé si era más desconfianza del mundo de la cultura hacia el fútbol o del fútbol hacia la cultura porque era un camino de dos vías. Es normal que hayan caído esas reticencias porque conforme la sociedad también ha ido pues adquiriendo más habilidades, más formación, mejor capacitación pues es normal que alguien al que le guste el fútbol sea alguien que en paralelo le guste la arquitectura, le guste el cine, le guste la música, le guste la escultura o le guste el teatro y yo creo que son compatibles, por fin son compatibles. Tratando de emular Antonín Panenka y tratando de buscar un gesto un pelín diferente, por no decir la que todo el mundo tiene en mente cuando habla de la mejor película de Dam United, yo creo que es la mejor película con diferencia, pero por salirme un poco de esa senda voy a decir El milagro de Berna, que es una peliculita alemana muy bien hecha, sobre todo también creo que tiene mérito como recrea las escenas de partido porque recrear una escena de partido diría que es bastante complicado, recrear la coreografía que genera el fútbol de forma espontánea, de una manera artificial, con actores que no son jugadores de fútbol diría que es muy complejo y esta peli lo hace bien pero sobre todo aborda muy bien como la selección de la república federal alemana en el año 54 disputa el primer mundial después de la segunda guerra mundial, no pudo participar en el mundial de Brasil 50 porque era un país absolutamente apestado a nivel internacional, culpable claramente de todos los desmanes de la segunda guerra mundial y esa selección si viaja al mundial de suiza 54 y no solamente viaja sino que encima sorprende ganando el mundial lo cual pues desata una oleada de orgullo de diez años después de que se acabará la segunda guerra mundial que probablemente explica en parte también el milagro económico alemán y la recuperación de todo el país después de aquel mundial así que conecta muy bien fútbol cultura y sociedad